¿Qué es el tema de la economía venezolana? Que este año la inflación en Venezuela va a cerrar en el 76%, la inflación más alta del planeta Tierra, probablemente tengamos un decrecimiento de la economía, lo cual significa que Venezuela va a entrar en recesión, o sea, los países que entran en recesión son los países que quiebran, cuyas economías están quebradas y que para poder restituirlas necesitan de fuertes políticas macroeconómicas que permitan estabilizar el barco. Eso va a costar a los venezolanos sangre, sudor y lágrima. Solamente pensar, mis queridos amigos, que un litro de leche líquida pasó de costar 750 bolívares a 27 bolívares, que significa lo que viene encima del pueblo venezolano. Ante todo esto, ¿cuál es la consigna, en mi opinión? La de los demócratas. La unidad. No puede haber otra. No puede haber otra. Hay que esforzar. Hoy se dio una muy buena noticia a los venezolanos que la mesa de la Unidad Democrática decidió apoyar, tanto la esposa del señor Escarano, exalcalde de San Diego, en el estado Carabobo, como la esposa del señor Ceballo, alcalde del municipio de San Cristóbal, ambos detenidos injustamente y procesados por el Tribunal Supremo de Justicia. Esa señal es la que indica, en mi opinión, que algunos sectores de la mesa de la Unidad Democrática comienzan a entrar en razón, que no es hora de los partidos políticos, que es hora de la gente y expresión también de esa gente son los partidos políticos. Por lo tanto, es hora de la unidad de los demócratas venezolanos. Es hora de ampliar la base de sustentación de la mesa de la unidad para que no sea una mesa exclusivamente de partidos políticos, sino que allí estén representados los ciudadanos. A la sazón, y así como era, la antigua Coordinadora Democrática, donde estaban los empresarios, los trabajadores, las organizaciones no gubernamentales, es lógico y es obligatorio que en la mesa de la unidad democrática estén representados todos los sectores de la sociedad civil venezolana y de la sociedad política venezolana. Y el reto es demasiado grande. Este país no resiste. Este país no aguanta años más de un gobierno destructor de la economía como es el gobierno de Nicolás Maduro, heredero al fin y al cabo de los desastres económicos de Hugo Chávez, pero que ya con un barril de petróleo a 100 dólares el barril, el más alto en la historia de Venezuela, ha provocado la quiebra absoluta de la economía venezolana. Y eso debe ser rechazado al unísono por todos los venezolanos. La salida, la calle. La salida, el diálogo. La salida, el 350. La salida, la constitución venezolana. Y el camino que venga, yo como católico, como cristiano diría Dios lo va a proveer, pero hay que empujar la carreta. Y el que crea que no, y el que crea que hay que echarse o achantarse esperando las próximas elecciones dentro de dos o tres años, está absolutamente equivocado. Porque el pueblo pobre de la Venezuela nuestra no resiste, no resiste unos meses más de este gobierno que acabó con su capacidad de compra. Si usted tenía un billete de 100 bolívares en diciembre, hace apenas cuatro meses, en el próximo diciembre ese billete va a valer 26 bolívares solamente. 26 bolívares. Perdón, 24 bolívares. 24 bolívares. Lo cual significa la quiebra absoluta. No del gobierno, la quiebra suya. O sea, usted que es obrero, que es trabajador, que es estudiante, que es ama de casa, que es de la clase media económica o de la clase, digamos, o de la clase alta económica, eso no tiene importancia. Todos están saliendo quebrados, pero los que más sufren son los pobres. Y por esos pobres de Venezuela es que vale la pena la unidad y la lucha. Unidad y la lucha para alcanzar los objetivos de liberar a Venezuela de este gobierno que nos ha llevado a este trance. Haga usted su propia opinión. Identificamos, amigos míos, y ya regresamos con todos ustedes. Hermano, Augusto, ¿puedes probar aquí que la dama quede? Cerrar espacios para informar a la gente. Nuestro objetivo es regresar de lo que te pertenece, seguir de la mano contigo, ser una ventana a la información. Bienvenidos a Democracia TV. Estamos contigo y contamos contigo, porque tú eres el motor que impulsa el trabajo. De quienes aquí hacemos la hermosa labor de llevarte las noticias. Y por qué no, de entretenerte. Nosotros, Carlos Pereira y Gochirila, estamos en Democracia TV. Gran Pollo te ofrece lo mejor de la gastronomía venezolana y latinoamericana a los mejores precios. El pollo a la brasa como en Venezuela, con mojito y ayajitas. Gran Pollo, un rincón de Venezuela en el 7890 Northwest de las 52 calles en el Toral. Hoy tenemos la libertad de expresión de la historia de Venezuela, más amplia y grande que jamás haya disfrutado pueblo alguno aquí sobre esta tierra. Gracias por ver el video. Hoy tenemos la libertad de expresión de la historia de Venezuela, más amplia y grande que jamás haya disfrutado pueblo alguno aquí sobre esta tierra. Las nuevas generaciones no deben caer bajo la sombra de los que muchos quieren hacernos creer. Somos jóvenes, pero no somos tontos. Llegó la hora de darle un vuelco a la desinformación. Llegó la hora de levantar la voz y hacernos sentir. Llegó la hora, nuestra hora. Acompáñanos en esta aventura donde tú eres el protagonista. Venimos con fuerza y con el compromiso de no dejarte solos. Esto es Democrazio TV y somos parte de tú. Madre de Jimmy Vargas en la clínica. No me den el pésame por la muerte de mi hijo. Agarremos fuerza para seguir luchando. Agarremos eco de lo que ocurre en Venezuela. Continuamos, mis queridos amigos. Continuamos. Esto es A Punto por DTV y Radionec.com. Ya está con nosotros la representante colombiana María Fernanda Cabal. ¿Está usted de acuerdo con las posiciones políticas del autor de 100 años de soledad? ¿Apoyó García Márquez la dictadura de Fidel y de Raúl Castro hasta el último día? Jamás hizo mención a la violación de los derechos humanos. Pero escribió los grandes libros de la literatura latinoamericana. Por lo menos de nuestra literatura contemporánea. Eso evidentemente trae una discusión. Y la vamos a abrir en este momento. Vamos a escuchar lo que ya ustedes comienzan a opinar en los trinos. ¿Qué dicen los trinos en la boca y en la voz de Johanna Lalloya? Gracias, don Carlos. Muy buenas tardes para todos. La pregunta tú la acabas de mencionar, pero la repito. La senadora colombiana María Fernanda Cabal dice García Márquez debe estar en el infierno por apoyar a Castro. ¿Qué opina usted? Alfredo R23 dice Yo pensaba que él no fue muy buena comida que se diga por ese mismo hecho de apoyar la tiranía de la momia habanera. Mario Martínez dice La condición para entrar en el cielo no es ser comunista o demócrata. Jesús dijo que lo aceptará como su salvador y será salvado. Anabel dice Me quedo con su aporte literario como latino. Su ideología no lo condena al infierno y sus novelas un placer para la lectura. Ana Flores dice Ya su infierno lo vivió con su penosa enfermedad. Que Dios le dé paz a su alma. Rogelio Díaz nos dice Por andar con el asesino se lo merece. ¿Y por qué no? Tengo una noticia por acá con respecto a la reflexión del día de hoy cuando mencionabas lo de la recesión para Venezuela. En el portal del Financiero de México dice Prevé recesión, inflación y escasez en el 2014 para Venezuela. Es un pronóstico de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, CEPAL. Fue dicho por Henkel García, que es un economista, resalta que Venezuela estará marcada el próximo año, es decir, este año, por un ajuste de varios tipos que incluirá devaluación y el alza de la gasolina y la electricidad, dos rubros con alto subsidio del gobierno central. Es un magíster y finanzas, Henkel García, de la Universidad Metropolitana, y advierte que habrá una inflación muy grande que estará entre el 50 y el 65% y esto traerá consigo una enorme escasez para Venezuela. Seguiremos interactuando con los tuiteros. Vamos contigo, Juan Carlos. Muchísimas gracias, mi querida amiga. Aunque la cifra que hoy da la Federación Venezolana de Maestros llega a 76% de la inflación para este año. María Fernanda Cabal es representante por el Partido Centro Democrático, el partido del presidente Álvaro Uribe, que es una nueva agrupación política colombiana, una exisión del partido de la U, que fue un partido creado por Uribe, pero que ha sido controlado por el presidente Santos. Y también tiene gente de todas las organizaciones políticas de Colombia que han encontrado en el pensamiento de esta organización llamada de centro-derecha, eso lo vamos a conversar con la representante, una nueva organización que responde a los intereses y a las ideas de una Colombia que no negocia con el narcotráfico, que no negocia con el terrorismo, que no se entiende con el gobierno cubano y que rechaza las actitudes del gobierno venezolano. Un poco para identificarla. Buenas tardes, senadora, o perdón, representante, gracias por estar con nosotros. Usted, diríamos en un buen, yo no sé si en un buen colombiano, pero en Venezuela dicen, usted removió un avispero y las avispas se alborotaron, pero algunas pican de un lado y otras pican de otro. Coméntenme un poco cuál fue su intención. Yo no sé si escogió el momento adecuado, pero cuál fue su intención. A ver, yo hago un análisis desde varios ángulos. Primero, el derecho a la libertad de expresión. Aquí estamos viendo que estamos en peligro inminente a expresar lo que sentimos y lo que creemos. El Twitter es una herramienta eficaz que ha demostrado la revolución en las comunicaciones. De hecho, en las redes sociales yo creo que el campeón es el Twitter. Yo, hoy en día, reflexiono en que sí fui inoportuna, yo creo que fui imprudente, porque el Nobel García Márquez hacía muy poco, había fallecido. Pero de ver la cantidad de archivos fotográficos con Fidel Castro, la verdad fue un impulso, pero nunca pensé que fuera a llegar a la situación a la que se llegó. Fue prácticamente una esquizofrenia. Lo que hicieron desde el momento en que yo lanzo el Twitter hasta cuatro días después, que era toda esa semana de Semana Santa, fue un matoneo mediático impresionante. Fue haberme castigado por decir algo que finalmente no era trascendente. Incluso hay quien ha propuesto que su escaño lo asuma tres meses después, o sea, sancionarla. Claro, han propuesto castigarme. Eso es castigo a la libertad de expresión. Totalmente. A sus ideas. Nadie puede ser juzgado por sus ideas. Así es, pero además hay una constitución que supuestamente nos protege. Yo entiendo que hay gente que le haya caído mal, porque hay admiradores del maestro literario, claro. Pero ¿a qué viene el juicio crítico aquí? Cuando usted es una persona que juega un papel en la sociedad, usted también es responsable de sus actos. Si él fue un grande entre los grandes como literato, también ha debido tener una consideración con Colombia, un país de una guerra de 50 años promovida por Fidel Castro. Entonces son amistades que uno dice, ¿hasta dónde me permite a mí aplaudir una persona por lo grande de su pluma, cuando su conducta no es la adecuada por los amigos que tiene? Entonces, yo lancé un trino donde prácticamente yo me referiera más a Fidel que al mismo Gabriel García Márquez. Yo decía, pronto se encontrarán o se reencontrarán en el infierno. Bueno, la palabra infierno ha causado toda clase de esquizofrenia de doble moral, porque ambos eran ateos, no eran creyentes. Para un comunista, ni el infierno ni el cielo existe. Fidel Castro, violador de los derechos humanos de las personas, y Márquez jamás se deslindó de la violación de los derechos humanos. Algunos, Ernesto Sábato ha dicho algunos señalamientos al final de su vida. Octavio Paz, pero Márquez mantuvo en su retiro mexicano un silencio. Hasta el final, más que silencio, defendió la ideología castrista hasta siempre. O sea, él fue cómplice de su amigo en cuanto a los procedimientos que usaba su amigo. Él nunca los cuestionó, no los juzgó. Sin embargo, las dictaduras del cono sur sí fueron parte del juicio crítico que él hizo cuando él recibe el Nobel. Entonces yo digo, si vamos a ser cristianos y éticos, si vamos a vivir en la civilización, miremos por los dos ojos. Ni dictadura de derecha, ni dictadura de izquierda. Aquí prima el hombre y su dignidad humana. Entonces, si vemos lo que pasó, fue un cuestionamiento que todavía a hoy continúa. Por la palabra infierno. Los habitantes del pueblo donde nace García Márquez han dicho que usted cometió sacrilegio, como si fuese una cuestión de carácter religioso. Claro, porque la gente dentro de las emociones genera todo tipo de agresiones. Lo impresionante es que yo sé que todo este matoneo contra la figura que representa María Fernanda Cabal hoy, que es aquí una de las votaciones más importantes en Bogotá para la Cámara, es para atacar al uribismo. Y resulta que es que nosotros pertenemos a un movimiento, pero nosotros tenemos ideas propias. ¿A usted no la llamó el candidato presidencial que tuvo que hacer una aclaratoria, o el presidente Uribe, para pedirle que se deslindara o que retrocediera? Cuando usted retire el tuit, ¿por qué lo retiró? La verdad es que yo no retiré el tuit. El tuit sigue colgado en Facebook. A mi cuenta después salieron otros tuits que me tocó a mí denunciar porque dije, la hackearon. Ese tuit, como otros tres que salieron juntos, es mío. El de un mapa que sale en las mansiones que tienen Fidel y Gabriel García Márquez en La Habana. Para mí es inaudito que siendo comunista exista eso, ¿sí? Esa riqueza en medio de la miseria. Ahí está el tuit. Pronto estarán juntos en el infierno. Pronto estarán juntos en el infierno. Ah, claro. Ahí se lo pego a varios amigos míos. Y desde ese momento, cinco minutos después, empieza toda una avalancha moralista señalándome de que yo, con toda clase de calificativos, el que más se repite es bruta, porque a las mujeres nos rotulan muy fácil para dañarnos. Incluso alguien calificó que usted es la, voy a colocar el nombre acá, la Natalia París colombiana. ¿Cuál es el tema con Natalia París, que es una empresaria exitosa colombiana? Claro, porque hay formas de rotular a las personas para descalificarlas. A las mujeres nos usan varios adjetivos. Natalia París es una niña que ha sido una modelo muy exitosa, pero cuando le hacían preguntas, sus intervenciones terminaban de algunas personas haciendo burla de ellas, porque sus intervenciones cuando ella respondía simplemente eran de sentido común y de lógica. Terminaron volviéndole a un personaje que ella tuvo la inteligencia de capitalizar. Ella hoy es más famosa por lo que la trataron de rotular. Ahora yo voy a pedir que me coloques el trino. El trino anterior, si es tan amable, mis queridos amigos de la producción, porque hay algo que yo quisiera que ustedes observaran. En ese trino, ven ustedes, en la parte superior izquierda, está la foto del presidente Uribe y del candidato presidencial del Centro Democrático al retorno. ¿Atacaban a María Fernanda Cabal o atacaban al Centro Democrático y a su candidato presidencial? Usted me va a responder al retorno. Ya regresamos, mis queridos amigos. Usted me va a responder al retorno. Las nuevas generaciones no deben caer bajo la sombra de los que muchos quieren hacernos creer. Somos jóvenes, pero no somos tontos. Llegó la hora de darle un vuelco a la desinformación. Llegó la hora de levantar la voz y hacernos sentir. Llegó la hora, nuestra hora. Acompáñanos en esta aventura donde tú eres el protagonista. Venimos con fuerza y con el compromiso de no dejarte solo. Esto es Demostracia TV y somos parte del mundo. Gran Pollo te ofrece lo mejor de la gastronomía venezolana y latinoamericana a los mejores precios. El pollo a la brasa como en Venezuela, con mojito y ayajitas. Gran Pollo, un rincón de Venezuela en el 7890 Northwest de la 52 calle en El Toral. Junto por DTV y Radio NEC.com. ¿Qué es lo que ustedes están diciendo en los trinos? ¿Qué piensa la audiencia de este programa sobre este tema candente que estamos debatiendo la tarde-noche de hoy? Vamos a escuchar en la voz de Johanna Lalloya. A ver, Johanna. Por acá, Elba Marina Herrera que dice, ¿Qué fuerte? ¿Cuánta intolerancia? ¿Acaso alguna vez dijo públicamente estar de acuerdo con su revolución? Eran amigos y punto. Desde la cuenta opositorísima nos dice, Estoy de acuerdo, eran caimanes del mismo pozo. Allá deben de estar juntos con los demás secuaces. María D. dice, totalmente de acuerdo con la congresista. Ellos se caían a mentiras con lo del pensamiento de izquierda. También con respecto a la reflexión de hoy, tengo una noticia de la cual se está hablando mucho en las redes sociales. Dice, el presidente del Banco Central de Venezuela indicó que los factores de crecimiento y de inflación no están tan buenos. El presidente del Banco Central de Venezuela, Nelson Merentes, expresó este lunes que los factores de crecimiento económico y de inflación no están tan buenos. Merentes aseveró que el país se encuentra en una fase de bajo crecimiento económico. No están tan buenos los factores de crecimiento y de inflación, pero se mantiene el aumento del empleo en el país. Dijo Merentes en una entrevista, cabe resaltar que hay un retraso de 10 días en la publicación del valor de la inflación correspondiente al mes de marzo. Sigo interactuando con nuestros seguidores. Continuamos contigo, Juan Carlos. Muchísimas gracias, Johanna. Muchísimas gracias. Representante, usted sacó un comunicado que fue una especie de cuchillo de doble filo para los que la atacaron. Porque usted dice que desconoce o sin desconocer el gran talento de convertir los sueños y letras, sí cuestiona como García Márquez y otros artistas olvidan su responsabilidad social. Luego dice, soy defensor incansable de los principios democráticos, de los derechos de los hombres y las mujeres y de la libertad de opinión. Mis opiniones no comprometen a Centro Democrático, ni mucho menos a Oscar Iván Zuloaga, el candidato presidencial. Luego dice, si la foto de una persona ilustre que fallece fuera con dictadores como Pinochet, Videla o Strader, tendría tantos defensores. ¿Se unió la izquierda con el partido de la U en Colombia? Últimamente los vemos muy afines. Yo no sé si las reuniones de La Habana están dando tan buenos resultados que el candidato presidencial de las FARC en este momento pareciera que es el presidente Santos. Claro, el presidente Santos es un rehén del proceso de paz. Por eso la ironía de la vida es que una guerrilla terrorista como las FARC, que supuestamente lucha 50 años contra las élites, termina apoyando al representante de la élite política tradicional de la historia. Eso es curioso, pero volviendo al tema del trino, fue un trino donde si no hubiera sido María Fernanda Cabal, sino cualquier otra persona que no fuera del Centro Democrático, no hubiera causado tal revuelto. ¿Dejó usted desnudo un costado allí? Claro, lo que pasa es que usaron, la excusa fui yo para atacar al uribismo. Nada tiene que ver el pensamiento que yo tenga propio de seguir una corriente política. Yo creo que uno tiene que tener autonomía en sus formas y en sus pensamientos, sin obviamente salirse de ciertas líneas del partido. Pero, sí, dime. Sí, sí, le iba a decir que en el partido de Centro Democrático hay cosas que son, le quería preguntar dos, como por ejemplo, añoran los colombianos la política de seguridad democrática del presidente Uribe y cuál es la posición de los colombianos, por ejemplo, frente a lo que algunos acusan de la relación de José Obduyo-Gaviria con Pablo Escobar. O sea, estas cosas como, porque es una guerra política lo que hay en Colombia. Pero yo fui a entrevistar a Uribe en plena segunda, en la primera, en la reelección, y yo hablé con la gente de la zona rosa y con la gente de los barrios pobres y la gente se sentía segura en Colombia en aquellos tiempos. Es que Uribe simplemente aplicó el sentido común en Colombia. Usted sin seguridad no puede trabajar. Si usted no puede trabajar, usted no produce. Es así de sencillo. Entonces, el pobre, estrato uno, estrato dos, adora al presidente Uribe. Se lo digo yo que hice campaña por los barrios de Bogotá y Bogotá. Es una ciudad de más de 8 millones de habitantes. Que uno dice que es que son los ricos. No, es que fueron todos los beneficiados, porque con inseguridad sufren todos. Ahora, lo que ha sucedido, estas conversaciones de paz en La Habana, no son el resultado de la política de seguridad democrática. O sea, que la guerrilla haya sido diezmada y acorralada hasta por allá por el Putumayo, no es lo que los obligó a aceptar una posibilidad de discusión de diálogos de paz. Seguramente. Lo que pasa es que el partido de la U y los uribistas, lo que quedó el perdón, el partido de la U y los santistas hoy, la excusa que dicen es, ah, Uribe no pudo acabar con la guerrilla. Claro que no la pudo acabar porque Chávez y Correa les daban cobijo en su frontera. Pero Uribe los diezmó de 25 mil a 7 mil. Tenían hambre, estaban harapientos. Después lo que hicieron ahora es mandarlos a Cuba a que se reunieran después de que llevaban más de 14 años sin reunirse para que siguieran planeando cómo lavar dólares, cómo traficar armas y cómo seguir matando colombianos. O sea, excepto las reuniones que se daban en territorio venezolano, el liderazgo de la FARC estaba atomizado en los diferentes frentes. Totalmente atomizado. Es que ni siquiera en los campamentos en Venezuela se reunían al alto mando. Ellos no habían podido volver a reunir el cerebro del secretariado. Estaban impedidos por el control de la inteligencia, de que les cayera un bombazo. O sea que lo que ahora ha servido es para empoderar un grupo que estaba bastante diezmado. Yo no sé cómo un gobierno que no tiene la capacidad, porque no conoció después de 50 años a las FARC, va a creer en el proceso de paz. La paz para el comunista es el poder. Nuestro tiempo acorta y quiero hablar del partido. El partido Centro Democrático del presidente Uribe creo que tuvo un éxito importante. A lo mejor si no ocurrieran algunas cosas que denunció hubiese sido el partido más votado o él el más votado de los senadores. Pero, ¿hacia dónde va el partido y hacia dónde va su candidato? Se dice que todavía Santos conserva la primacía en las encuestas y que no hay posibilidades de que el candidato Peñalosa le gane a Juan Manuel Santos. Zuluaga. Coméntenme un poco cómo se desarrolla esto, porque ya el tiempo... Para que el público entienda, hace seis meses teníamos un expresidente Uribe con Twitter. Era solo Uribe con Twitter. Hoy tenemos casi 40 congresistas entre senadores y representantes a la Cámara. Oscar Iván es el más preparado de todos. La gran dificultad es que lo conociera todo Colombia. Las encuestas internas nuestras muestran una diferencia en resultados. Santos no sigue liderando. A Santos le ha ido mal. Cada vez que sucede algo, abre la boca, le va peor. Él va empicada en las encuestas. Yo personalmente no creo que se recupere por más mermelada y más presupuesto que le meta su campaña. Yo creo que la segunda vuelta van a ser Peñalosa y Zuluaga. Y si Santos, antes de la elección, logra un acuerdo, firmar un acuerdo con la FARC y se pacifica, ¿qué impacto tendrá eso en el colombiano común y corriente en el elector colombiano? Es que un papel no es pacificarse. Un papel cualquiera no es pacificarse. Las FARC han dicho que no van a entregar las armas, que las van a dejar. Eso es como cuando uno al marido le pega, pero pasito. La experiencia de la trampa que le montaron a Pastrana, digamos, curó en salud a los colombianos. Pero no solo a Pastrana, a Belisario Betancur. Belisario Betancur prácticamente entregó el país con una falsa tregua. Se triplicaron los grupos guerrilleros, casi acaban con el país. Después vino Pastrana. Pero ahora es la tercera experiencia, con la diferencia y que hoy son el cartel de drogas más grande del mundo. El cartel de drogas, en eso ha quedado la guerra campesina que fundó Marulanda hace más de 50 años. Que además es un mito, ¿no? Que además es un mito, sí. Así es. Pero las inequidades en Colombia, remontándonos a la guerra campesina. Sí, pero ese no era el origen. No era el origen. No, porque si no diríamos que en la India habría guerrilla toda la vida. Y en Pakistán y en Bangladesh. ¿Cuál era el origen? El origen es la internacional comunista que implementa la revolución en América Latina, como ustedes los venezolanos lo tienen muy bien documentado con el general Vivas. Y lo estamos viviendo y lo estamos sufriendo. ¿Qué le atrae a Colón? ¿Qué le atrae a Miami en estos días? Usted va llegando apenas. Nos ha dado la primicia de estar con nosotros, cosa que le agradecemos mucho. Yo soy activista desde hace ocho años. Yo represento grupos y minorías vulnerables contra el mismo Estado y contra organizaciones que dicen ser humanitarias y lo que hacen es que se roban los recursos y suplantan la representación. Yo tengo una pelea de muchos años. Nos han matado muchos líderes. Y yo creo que esta es una sola causa, que es la libertad. Estamos con varios grupos de activistas venezolanos y cubanos. Venezolanos y cubanos. O sea que apoyas abiertamente la causa venezolana y la causa cubana. Mira, nos están viendo no sé cuánto, 90, 80, 100 mil venezolanos. Un mensaje, unos segundos para el pueblo venezolano que me está escuchando. Mire, aprendamos de Thomas Jefferson, que fue uno de los padres de la patria de Estados Unidos. Decía, la democracia, para cuidarla hay que ser un eterno vigilante. Eterno vigilante. Todos los días hay que cuidarla. María Fernanda, un placer tenerla con nosotros acá. Espero que su visita a la Florida sea bien beneficiosa, tanto para la comunidad colombiana, como la cubana y la venezolana que tanto lo necesitan. Bueno, muchas gracias. Un placer tenerla con nosotros acá. Nosotros vamos a identificar, en un momento está con nosotros la abogado de inmigración María Trinaburgo, porque ha surgido un nuevo elemento. Más venezolanos cada día solicitan asilo en Estados Unidos, pero surgen también bloqueos y limitaciones a la posibilidad de solicitar y de encontrar asilo político en este país. Identificamos. Ya regresamos. Las nuevas generaciones no deben caer bajo la sombra de los que muchos quieren hacernos creer. Somos jóvenes, pero no somos tontos. Llegó la hora de darle un vuelco a la desinformación. Llegó la hora de levantar la voz y hacernos sentir. Llegó la hora, nuestra hora. Acompáñalos en esta aventura donde tú eres el protagonista. Venimos con fuerza y con el compromiso de no dejarte solos. Esto es Democencia TV y somos parte de tu vida. Gran Pollo te ofrece lo mejor de la gastronomía venezolana y latinoamericana a los mejores precios. El pollo a la brasa como en Venezuela, con mojito y ayakitas. Gran Pollo, un rincón de Venezuela en el 7890 Northwest de la 52 calle en el Toral. Hola, hermano colombiano. Yo soy una periodista venezolana. Yo me llamo Berenice Gómez. Tengo 61 años y tengo 40 años de ejercicio profesional. Quiero hablar contigo, hermano. Para que nunca en tu patria llegue a pasar lo que pasó aquí. El silencio que ha hecho el presidente Santos en Colombia. Absolutamente entendible y predecible. Yo he dicho siempre que Santos es el Chávez de Colombia. Y lo digo con dolor. Es el Chávez de Colombia. Se le metió Uribe para buscar la manera de acercarse a los gastrocomunistas con la idea de que algún día se gane el premio Nobel. Yo creo que es absolutamente entendible. Perfectamente entendible. Bueno, tiene trancada la partida de nacimiento de Maduro. Era de esperarse que Santos colaborara con el gastrocomunismo. Menos mal que Santos se va porque no lo van a reelegir. Ustedes no pueden reelegir a Santos porque los va a llevar por el camino que nos ha llevado el gastrocomunismo-chavismo a Venezuela. Así que yo lo sabía. Sabía. Es un silencio cómplice pero que le va a pesar. Porque cada muerto, cada herido y cada atropello que comenta contra esta patria de los gastrocomunistas lo amala Santos. Y eso quedará sobre su conciencia. Y en la historia del mundo. Porque mientras yo esté viva, lo voy a recordar. Bueno, nosotros tenemos todos una responsabilidad muy grande cuando vamos a votar, cuando vamos a sufragar. Yo les recomiendo a los colombianos que se aprendan la cartilla completa y que se den cuenta que la U no es de Uribe, sino de Santos. No voten su voto. Cuidado con el voto al blanco. El voto al blanco es el dolor más grande para Colombia. Porque es el intento de implantación del gastrocomunismo-santismo. Las nuevas generaciones no deben seguir bajo las sombras de lo que algunos quieren hacerlos creer. Somos jóvenes, pero no tontos. Acompáñanos en la aventura, donde tú eres el protagonista. Somos Democracia TV y somos parte de ti. Continuamos, mis queridos amigos, continuamos con todos ustedes. Esto es A Punto en Democracia TV. Ya está con nosotros la abogada de inmigración, la doctora María Trina Burgos. Una de las abogadas de inmigración más importantes del foro penal floridiano, con una marcada relación con Venezuela, a través de su organización no gubernamental, pero a través de su servicio como abogado de inmigración. Ya vamos a hablar sobre los asilos políticos que están solicitando los venezolanos en los Estados Unidos. Pero vamos a ver qué dicen los trinos a la sazón de que está la doctora María Trina. Vamos a escuchar los trinos de todos ustedes, mis queridos amigos, en la voz de Joana La Yoya. Gracias, Juan Carlos. Por acá nos sigue respondiendo Osvaldo Churio. Dice, de acuerdo totalmente. Muy buen escritor Gabriel García Márquez, pero como persona deja que desear apoyando a unos asesinos. En este instante, el canciller chino Wang Yi llegó a Venezuela y está dando declaraciones para seguir afianzando y dinamizando aún más la cooperación binacional que tiene con Venezuela y espera que las discrepancias en el país sean resueltas mediante el diálogo. Otra de las noticias que también está, de las cuales estaba hablando mucho en las redes sociales, es sobre que a Simón Bolívar, Simón Bolívar fue amamantado por una cubana, dice acá tengo una fotografía del libro, no creo que puedan verla, pero dice, el título es Una niñez con felicidad interrumpida, dice como doña Concepción, tenía problemas de salud, no pudo amamantar al hijo, primero lo amamantó una criolla cubana amiga de la madre y después la negra Hipólita, una esclavizada de la familia. A las dos Simón Bolívar las trató toda su vida con especial amor, las personas han estado reaccionando de manera negativa y dice, mamá justiciera, Venezuela, no permitas a más que distorsionen tu historia patria y quieran enseñar cosas distintas a nuestros hijos, historias foráneas comunistas. Hedrich dice, militares que juramentaron por la patria, ¿cómo permiten que la historia diga ahora que una criolla cubana le dio pecho a Simón Bolívar? Muchas respuestas como esta tenemos ahorita, pero regresamos contigo Juan Carlos. Muchísimas gracias mi querida amiga, muchísimas gracias. Johanna, doctora María Trina Burgos, abogado de inmigración, hace unos días estuvo usted acá representando a su organización no gubernamental, pero hoy queremos hablar sobre los venezolanos y sus solicitudes de asilo. A raíz de la grave crisis que vive Venezuela, muchísimos venezolanos creen, y voy a utilizar una frase coloquial, que solicitar asilo en Estados Unidos en este momento es un tiro al piso. ¿Es un tiro al piso solicitar asilo en este momento en los Estados Unidos? No, no, lamentándolo mucho no es. Bueno, el proceso de asilo sigue siendo el mismo, el Departamento de Estado no ha cambiado su posición al respecto, obviamente tienes que cumplir con los requisitos que establece el asilo político. Te comento algo, Juan Carlos, la persecución política basada en religión, en raza, en nacionalidad, en pertenecer a un determinado grupo social o partido político. Son cinco las razones por las cuales te persigue un país y puedes entonces calificar para el asilo. Bueno, obviamente, como tú bien lo indicaste, el problema que está ocurriendo en Venezuela en estos momentos, entonces no quiere decir que el rumor que corre es que le están dando asilo a todo el mundo, así no califique, no, obviamente no. Hay abogados con pocos escrúpulos que han soltado información de esa naturaleza, lo asumo yo lo que estoy diciendo. No, sí, sí, no, no, yo también lo asumo porque sí lo he visto. O sea, decir que vengan, que tengo flores, como decía Hugo Chávez, es manipular y es tratar de conseguir el dinero de la gente. Exactamente, entonces fíjate, es importante porque primero es el futuro en un país de una persona, lograr su residencia posteriormente, entonces no es una cuestión de aplicar y ya porque me lo dijeron, no, la persona tiene que calificar en ese sentido, pues ahora bien, el problema en Venezuela que está ocurriendo es que si es el mejor momento para aplicar asilo, sí, obviamente, porque el Departamento de Estado sabe lo que está ocurriendo en Venezuela. O sea, están sensibilizados al tema. Exactamente, están sensibilizados, pero no que si la persona no califica se lo van a dar igual porque eres venezolano, no, realmente no es así. Entonces hablemos de las condiciones que debe tener una persona para poder solicitar un asilo exitoso. Ok, fíjate lo siguiente, en primer lugar la persecución, cuando uno sale de un país y quiere pedir asilo en los Estados Unidos es obviamente porque temes por tu vida y la de tu familia y por eso sales y no regresas a ese país. Ok, la primera que estoy escuchando es temer por la vida, o sea, no es persecución de carácter laboral, persecución de otro tipo, o sea, debe haber un peligro inminente de pérdida de la vida. Bueno, ese es como que el tope, pues obviamente porque no puedes regresar porque tienes miedo que si te meten preso no vas a tener un debido proceso o vas a ser torturado en estos momentos o por supuesto peligra tu vida o la de tu familia con amenazas, obviamente no es que ya también, por supuesto, si hay persecución política, amenazas, golpes, persecuciones en los carros y tal. O sea, eso es lo que casi no tiene que dar muchas explicaciones. Exactamente. Mi vida está en peligro, traigo la denuncia, traigo los documentos del médico forense o las fotografías de lo que le pasó y eso casi que es como evidente. Eso es evidente. Ahora bien. Persecuciones laborales, por ejemplo, que son muchas. Bueno, en esos casos hay como un limbo en casos que no están establecidos como causal de asilo, pero que se le puede dar la vuelta. Entonces, fíjate, la persecución laboral, obviamente, que te obligan a marchar, que te obligan a usar la camisa roja, que tiene, obviamente, eso es persecución. O que te botan del trabajo. Porque si no lo haces, te botan del trabajo. Ahí hay amenazas. Pero claro, siempre hay que darle el matiz político y obviamente lo tiene. Entonces, no es tan difícil hacerlo, pero tiene que estar bien documentado. Una cosa muy importante, si no tienes, la gente me pregunta, bueno, es que no tengo la denuncia porque no me la levantan, no me toman la denuncia, no tengo récord médico del hospital. La declaración de la persona que aplica al asilo. Esa declaración es lo más importante. Debe ser una declaración creíble. Creíble. Ese es el tema. Ese es el quinto asunto. Creíble. Entonces, si el oficial de inmigración te cree el cuento o te cree la historia que has hecho, te van a dar el asilo. Obviamente. Eso es así. Entonces, ¿cómo es creíble? Obviamente. ¿Qué es lo que pasa? Las citas o las entrevistas son largas. Entonces, te han interrogado una hora determinada y luego te vuelven a interrogar de algo que hace una hora ya lo dijiste. Entonces, ¿qué pasa? Para que no te confundas. O sea, para ver si te confundes. Es como un interrogatorio de carácter policial para buscarte la falla, la caída. O sea, el funcionario de inmigración está allí para no darte el asilo en principio. Exacto. En principio, los Estados Unidos no quieren que se le llene el barco de gente. En principio. Es por muy talentosa que sea, pero bueno, es gente, es carga pública y más los asilados que tienen beneficios. Que tienen beneficios. Claro. Entonces, al ver la persona que no se confunde. Bueno, ¿a qué hora fue que dijiste que te pasó esto? ¿Y qué día fue esto? Ah, bueno, pero dijiste que era el tercer día, que fue tal fecha. O sea, claro, la gente también está nerviosa. Por eso hay que ir bien preparado para ese tipo de preguntas. Pero el oficial, con unos dos o tres errores que tenga la persona, tampoco se va a poner tan rudo con esa persona. Pero si es totalmente que la persona se confunde, se contradice, dice una cosa, luego dice otra, olvídense que no va a pasar el examen de la entrevista de asilo. Dependiendo del tipo de oficial que lo reciba y el talante, como está allí, además está entrenado para que usted cometa errores, para que usted caiga en contradicciones, si es que tiene contradicciones. Claro que sí. Hay gente que me dice que ha salido llorando de las entrevistas de asilo, que ha salido totalmente decepcionada, que toma un avión y se regresa a Venezuela a calarse a Maduro, pero no a calarse la entrevista del asilo. No, pero esa es una reacción muy fuerte en el sentido que la gente debe esperar la decisión, porque realmente si tú aplicaste asilo y agarras un avión y te regresas sin una decisión, entonces como que la cosa no era tan fuerte porque volviste. O sea, lo que hay que tener mucho cuidado... O sea, si tú te amarras a tu verdad, no tienen por qué además regresarte. No tienen por qué. Si me niegan el asilo, y yo insisto en que corro peligro en territorio venezolano, ¿cuál debe ser la reacción de las autoridades norteamericanas de acuerdo a la legislación interna y a los acuerdos de Viena, que son importantes, son los que rigen en esta materia? Fíjate cómo es el proceso. El proceso administrativo, que lo llamamos nosotros, o de primera instancia, ese va con el oficial de inmigración. Ese está el oficial de inmigración, contigo, si tienes que tener intérprete, entonces él otorga o niega el asilo. Lo bueno de este país, maravilloso, es que cuando el oficial de inmigración te niega el asilo, vas a deportación. La gente se asusta mucho con ese término, pero sí vas a deportación, porque vas a ver ahora un juez de inmigración. Entonces, una de las negativas de asilo puede ser, mire, su testimonio no es creíble, porque tuvo muchas contradicciones. El juez de inmigración no puede basar su decisión en la decisión del oficial de inmigración. ¿Qué quiere decir? Él tiene que revisar el caso de cero sin tomar en cuenta lo que opinó el funcionario. Sin tomar en cuenta, como que si nadie nunca hubiera revisado eso. Eso se llama de novo en latín. Entonces, lo va a revisar de nuevo, como que si nadie lo hubiera visto. Entonces, eso es una gran ventaja. Obviamente, porque hay casos en que el oficial de inmigración no ha otorgado el asilo y lo otorga el juez. Entonces, la pregunta tuya. Vamos a la segunda instancia, vamos al juez de inmigración, me da mi asilo, perfecto. Muere el proceso, al año aplico la residencia. No me da el asilo, tengo apelación. Todavía tengo apelación. Y en ese interín, y me va a responder al retorno, doctora, la protección que tiene ese ciudadano. Está en un país que les extraño. ¿Qué tipo de protección tiene? O sea, ¿hay una protección previa conforme a los acuerdos internacionales o a la legislación interna? Ya regresamos con este tema. Ya regresamos, mis queridos amigos, con la doctora María Trina Burgos. Gran Pollo te ofrece lo mejor de la gastronomía venezolana y latinoamericana a los mejores precios. El pollo a la brasa como en Venezuela, con mojito y ayaguitas. Gran Pollo, un rincón de Venezuela en el 7890 Northwest de la 52 calle en el Rural. Las nuevas generaciones no deben caer bajo la sombra de los que muchos quieren hacernos creer. Somos jóvenes, pero no somos tontos. Llegó la hora de darle un vuelco a la desinformación. Llegó la hora de levantar la voz y hacernos sentir. Llegó la hora, nuestra hora. Acompáñanos en esta aventura donde tú eres el protagonista. Venimos con fuerza y con el compromiso de no dejarte solos. Esto es Democrazio TV y somos parte de Lucha. Continuamos, mis queridos amigos. Continuamos hoy en DTV. Esto es A Punto, mis queridos amigos. Estamos conversando con la doctora María Trina Burgos. Y nosotros vamos rápidamente con Johanna Lalloya a saber qué dicen los trinos. ¿Qué dicen ustedes en las redes sociales? ¿Qué dicen en la cuenta Twitter? Adelante, Johanna. Gracias, Juan Carlos. Tengo por acá una noticia. Dice, los asilos han aumentado en los Estados Unidos. Son declaraciones de la abogada Andrea Martínez, coordinadora de la Asociación Americana de Abogados de Inmigración del Sur de la Florida. Dice que no todos califican, recomendando a los venezolanos con intenciones de pedir asilo que deben justificar correctamente el pedido, lo que comentaba la abogada, nuestra invitada de hoy. Por ello, deben consultar a un abogado de inmigración capacitado porque si la solicitud es negada, podría terminar expulsados de los Estados Unidos. El solicitante debe demostrar que es perseguido o que en el caso de regresar a Venezuela, sufriría persecución, ya sea por raza u opinión política. Entre otras razones, las solicitudes fraudulentas pueden terminar en la prohibición permanente de ingresos a los Estados Unidos. Según el artículo, los asilos aprobados por el gobierno de los Estados Unidos aumentaron en 11 años, un 1.156% y agrega que en el 2012 hubo 1.099 aprobaciones comparadas con los 95 reportadas en 1995. Tenemos unos tweets por acá. Nos dice Cicifo Roca, los venezolanos arrimados en Colombia preferimos un exilio en Colombia que vivir en la Venezuela que entregamos a los oclócratas. Abejorro 69 dice, casi 2 millones de venezolanos están en el exilio, juntos podemos pedir justicia. Nieto de Mayor Mejía dice, cuando el exilio sea fuerte recuerda que eres un embajador anónimo de tu país. Ánimo y orgulloso de ser venezolano. Regresamos contigo, Juan Carlos. Me gustó como sonó eso, eso finalmente fue de verdad inspirador, es la palabra que voy a utilizar. Si usted quiere conversar con la doctora María Trina Burgos, voy con la cuña, pero esta va por mí, esta va por mí. Ella tiene una página web, mtmariatrinaburgos.com y un número telefónico en Venezuela. Si usted está en Venezuela puede llamar al 0212-771-3040 y si usted está en los Estados Unidos llama al 305-468-0044. Había quedado pendiente la pregunta de la protección. Una vez que yo solicito el asilo, ¿ya tengo una protección? Sí. A ver. Claro que sí. Cuando mandas el paquete a inmigración te llega, de hecho llega un sobrecito muy extraño que no entiendes, parece, no es el sobre normal de inmigración. Tiene hasta papel carbón, el papel carbón de nuestra época, que usábamos doble en la máquina de escribir. Entonces lo abre, es como cuando te mandan una clave de banco, ¿no? Entonces lo abres, lo rompes y sale el recibo de inmigración y dice, usted desde esta fecha, que es la fecha que lo recibe inmigración, está protegido por este país. As of, como dicen ellos, está protegido. No te están dando el asilo, está protegido por su aplicación de asilo. ¿Qué es protegido? ¿Cómo se come eso? ¿Qué significa? Bueno, que no lo van a poner en proceso de deportación, mientras no haya el debido proceso legal establecido. Bueno, obviamente, que supuestamente no le debe pasar nada. Tiene la protección del país, ¿no? Acá. Entonces, fíjate. O sea, yo que he estado en latencia, mi visa, la visa con la que entré deja de ser. Ya, eso deja de existir, ya. Ahora está el proceso de asilo. Mi visa es esa carta. Esa carta, claro que sí. Entonces, de hecho, ese punto de partida es esa fecha. Si en esa fecha, desde esa fecha, pasan 150 días y no te ha llegado la entrevista, ya puedes obtener el permiso de trabajo. Puedes obtener licencia de conducir con el permiso de trabajo y sacar el número de seguro social. Lo que estábamos hablando de las etapas. Cuando vas al juez, si el juez te niega el asilo, tienes la apelación. ¿Apelas a dónde? ¿A qué instancia? Al Board of Immigration Appeals, que es en Washington. Ajá. Entonces, también estás protegido allí. Sigue protegido por año y medio o año. Y después vamos, si pierdes la apelación, vamos a Atlanta, que es el circuito 11. El problema con eso, que eso es muy especial, porque eso es como la Corte Suprema, en ese sentido, es errores de derecho, más no de hecho. Entonces, es solamente como el recurso de casación de nuestra época, que es solamente los errores de derecho. No es fácil ganar, pero tienes esa instancia también. ¿Y económicamente esas instancias? Son costosas, son costosas, sí, sí, claro que sí. Hablando de eso, de económicamente, hay muchas organizaciones serias, buenas, que trabajan bien, pero hay otras organizaciones que no, que no son responsables. Y entonces le dicen, vamos a hacer el asilo, después de que la persona tiene un año de haber entrado, recuerdes que tienes un año para hacer el asilo. Eso es muy importante. Entonces, ya... Aunque hay algunas excepciones, si te pasas del año, y hay algunas excepciones de carácter sobrevenido, entiendo, conozco a algunas personas que han solicitado el asilo. O sea, la única excepción es que hayas estado en coma, metido en un hospital y no hayas podido meter el asilo. Esa es la única excepción, porque que no sabías no es una excepción, o sea, la ignorancia. O que alguien te dijo que era después del año, o sea, no hay manera de, obviamente, es eso, que físicamente no pudiste presentar. Conozco personas que los abogados los han llevado a solicitar el asilo después de un año acá. Y se lo han dado, ok, pero ¿qué pasa? Que no te lo da el oficial de inmigración, va a corte inmediatamente, inmediatamente. No, no, hay que aplicarlo con el oficial. ¿Igual la hiciste? Sí, sí, el oficial va a tener su entrevista, pero le va a decir, te tengo que referir al juez porque no lo hiciste dentro del año. Entonces, ahí al juez si le explicas por qué no lo hizo, es diferente la entrevista con el oficial de inmigración, con el juez. Con el juez tienes al fiscal ahí también que te está, tú sabes. Si me niegan el asilo y yo digo, yo no puedo regresar a Venezuela, me van a deportar, pero yo no puedo regresar a Venezuela, me van a torturar, me van a matar. Bueno, allí es muy duro porque la deportación final, ya cuando quedas agotado a todas las instancias y no te vas, te pueden buscar donde estés, en la dirección que estés y te detienen y te montan en un avión. Y te montan en un avión ¿hacia dónde? A Caracas, a Venezuela, a tu país. ¿No puedes decir yo es como tercer país? No, bueno, no, lo que la persona podría hacer es eso, tratar de negociar y decir yo tengo mi pasaje y me voy para otro lado. Sí lo puede hacer, pero si esa persona la detienen, está en Chrome, en el centro de detención, entonces va a tener ese problema de que lo van a entregar a Venezuela. Creo que me queda tiempo para un par de preguntas más, es muy importante esto que está sucediendo acá porque la gente necesita esta información y hoy es gratis, gracias a DTV y a Radio NEC. Le pregunto, los venezolanos que llegaron con visa de turismo y se quedaron ilegales y después, la visa me la dieron por seis meses, digamos, la entrada. La entrada. A los nueve meses me quedé y a los nueve meses solicito el asilo. No importa. No importa. Perfecto, no hay ningún problema. Recordemos algo, la visa es un documento para entrar a los Estados Unidos. Usted puede entrar cuando la visa se le puede vencer el mismo día, claro, le van a dar poquito tiempo, pero normalmente la visa es un documento para entrar al país. Lo importante es la I-94, que es lo que te da los seis meses. Y si le niegan el asilo a esa persona que se quedó, digamos, ilegal, ¿va deportado? Va deportado. Y si la persona no se quedó ilegal, sino que tiene una visa de otra naturaleza, ¿qué pasa? Se queda, cambia estatus. No, no va para proceso de deportación. Si la persona está en F1 o en una visa de trabajo, una visa H, y mete el asilo, o somete el asilo, y entonces se lo niega el oficial de inmigración, no pasa nada. Pero no va a corte de deportación, porque la persona está legal. Está legal. Sí. Ok, entonces entraría en otra posibilidad, en otros procesos. ¿Cuáles son las otras visas a las cuales los venezolanos pueden optar? Recordemos una cosa, es muy poca la gente que tiene nivel para tener visa de inversionista. Sí. Visa de 500 mil dólares son muy pocos. Sí. Pero hay muchos profesionales de altísimo nivel, con varias maestrías, varias carreras universitarias incluso, que son un valor para este país. Además, los educaron en otros, les están regalando el talento a Estados Unidos. Claro que sí, tienen esa posibilidad. El único inconveniente, obviamente, es la oferta de trabajo, Juan Carlos, porque anteriormente, bueno, primero los profesionales venezolanos están muy bien cotizados, los ingenieros, en materia petrolera, bueno, se los pelean realmente. Pero hay unas empresas que no dan la visa profesional, entonces mucha gente nos escribe y nos dice, bueno, pero es que yo me quiero ir, pero es que nadie me ofrece trabajo. Entonces, es un trabajo, no es fácil. Hay que buscar el trabajo. Busca 20, 50 empresas que estén solicitando un administrador, usted muestra su perfil y si una de ellas dice, me interesa, usted le dice, estoy fuera del país, usted me puede dar la solicitud. ¿Cómo operaría eso? ¿En qué sentido? La empresa lo quiere, me interesa su perfil. Ah, no, claro. Lo quiero, pero no tengo visa para ir a trabajar allá. No, no, la patrocina la visa de trabajo, que es la visa H, por ejemplo. La visa H. Sí, que es para ingenieros. Pero esa visa creo que tiene limitaciones, son una cifra estimada al año determinada, muy corta. ¿Cuántas son al año? Lamentándolo mucho, 55 mil visas al año ya se acabaron porque se someten el primero de abril de cada año. Entonces, eso es como una carrera que hay que mandar el paquete y entonces ya se acabaron las de este año. Ya para el próximo año, 2015, el primero de abril es cuando puede calificar la persona. 55 mil visas para todos los solicitantes en el planeta Tierra. Sí, en el planeta Tierra. Es una cosa escasísima. Sí. Ahora, pero hay privilegios, por ejemplo, uno observa qué fácil es para los trabajadores de las grandes corporaciones movilizarse para lo que llaman expatriados, venir a Estados Unidos. Un petrolero, por ejemplo, que trabajó en, ¿qué le digo?, en Slumberger o en cualquiera de esas grandes corporaciones. ¿Por qué es tan fácil para ellos venir acá? No, no. ¿Tienen privilegios sobre esas 50 mil? No, Juan Carlos, no tienen ningún privilegio. Ellos entran en las 55 mil. Lo que pasa es que hay otra categoría que son 20 mil extra de posgrado. ¿Ok? Si tienes posgrado en los Estados Unidos, entras en otra categoría. Que son 20 mil visas aparte. O sea, ya estarías en la cuenta de 60 mil posibilidades. Posibilidades. Entonces, pero si tienes posgrado, graduado en una universidad de los Estados Unidos, no un posgrado en otra universidad. Por ejemplo, en España no. Tiene que ser en una universidad acá. Si te graduaste en cursos de posgrado en línea, por ejemplo, no los vistes en territorio, no te los vales. No, no. Tiene que ser el título Masters. Título que es Master, que es posgrado. Por ejemplo, un MBA. Pero eso no lo dan en línea las universidades norteamericanas, como las españolas, por ejemplo. No, bueno, no es que no lo den en línea. Es que tienes que cumplir con los créditos de los dos años normalmente. Y el título tiene que ser Master. No importa que sea en línea. No importa que sea en línea. Los cursos en Internet también, las universidades en Internet también califican. Pero tienes que tener el título o diploma de Masters. ¿Cuáles son las otras opciones de venezolanos para vivir en los Estados Unidos? Bueno, mira, tiene que jugar la lotería de visas todos los años. En octubre sale la lotería de visas. Mucha gente me dice, no, eso es muy difícil sacárselo. Claro que es difícil, pero si no la juega. ¿Conozco gente? Conocemos mucha gente. Hermanos médicos. Sí. Que uno dice, bueno, ¿será que en medio de la lotería cazan talento también? De Maracaibo. De Maracaibo. Sí. Ajá, pero ¿cazan talento las autoridades norteamericanas en medio de la lotería de No, 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 no. Conozco unos hermanos médicos de Maracaibo que se sacaron la lotería. Es casuístico. Totalmente casual. Totalmente casual, sí. Y gente que tiene años jugando y que no se la ha ganado. Obviamente gente que juega la primera vez y tampoco, y se las gana de una vez. O sea, pero sí existe la lotería, es real, es gratis. Yo estoy viendo este programa en Anzuategui y estoy desesperado por salir de Venezuela. Tengo alternativas. Por supuesto, habría que ver. Primero, si la persona tiene visa de turista vigente. Acuérdense que la embajada ya sacó un comunicado diciendo que no iba a dar visa de turista a los nuevos. La puedo sacar en Colombia, la puedo sacar en Pecaruda, en cualquier otro lugar cercano. Sí, puede irse para allá. No le va a dar visa a los que tienen visa nueva o a los que tienen la visa más de un año vencida. Eso es la de turista. Todas las demás visas las siguen dando. Si usted por casualidad tiene ciudadanía española o colombiana de un país que tenga tratado, Venezuela no tiene tratado con Estados Unidos. Es una gran ventaja tener tratado libre comercio. Puede aplicar con esa. ¿Crees que los inversionistas colombianos vienen con cuánto? ¿100 mil dólares? 100 mil dólares. Entonces ya no es la visa de 500 mil ni la del millón. Entonces tienes esa posibilidad. ¿Y los españoles igual? ¿100 mil dólares? Los españoles también, italianos también. Muy bien. O sea, hay ventajas para los que tienen doble nacionalidad. Ventajas, sí, claro que sí. Ventajas para ese tipo de visa. Entonces, ¿qué otra opción? Estudiante. No es fácil. El problema de la visa de estudiante es que obviamente tienes que ser full time student, estudiante tiempo completo y es muy costoso porque pagas como estudiante internacional, ¿no? Pero es una opción también. Un estudiante para la carrera universitaria. O para un curso de inglés. O para un curso de inglés o para un curso de posgrado. También. En sus diferentes niveles. Claro que sí. Luego que yo termino todos estos, cuatro acá, dos acá, uno en inglés, seis, siete años. Todavía tengo más oportunidades de estar acá. Claro que sí, porque después que terminas el bachelor's o la licenciatura o un posgrado, tienes un año de permiso de trabajo que se llama el OPT, que te da inmigración, obviamente para que consigas trabajo. Y después viene la visa H, te dan la visa H. Y si consigo trabajo, te dan la visa H. Entonces hay muchas oportunidades. Claro, claro que sí. Doctora, muchas gracias. Gracias a ti, Juan Carlos. Porque creo que le ha traído optimismo y alegría a la comunidad venezolana que ve este programa y que quiere, quiere reconstruir su vida, reinventarse. Porque la vida es finita, la vida es corta y uno tiene derecho a escoger un nuevo camino. Decía Franklin, y con esto termino, mi patria mora donde mora la libertad. Feliz tarde, mis queridos amigos. Viene, cuéntamelo todo, con Patricia Poleo, pero hoy va a seguir Juan Carlos Fernández porque Patricia está en Panamá, pero vamos a tenerla por Sky en una entrevista interesante que vamos a hacer con ella. Ya regresamos, no se marchen.